Música Bienvenidos al minuto a minuto del primer partido de cuartos de final de Rusia 2018, Uruguay enfrenta a Francia en Nizhny Stadium. Alineaciones del partido, la emoción está en escena con los himnos nacionales, minuto 3, primer aviso de la defensa uruguaya. Falta de Jiménez sobre Giraudi entra en los servicios médicos, minuto 6, aparece Mbappé en un buen contragolpe pero acaba sin peligro, minuto 10, el partido comienza a tornarse caliente. Varias faltas en pocos minutos. El árbitro ya avisó a los uruguayos, minuto 14, sale bien de cabeza Godín pero Lloris con los puños ataja el centro. Minuto 18, disparo lejano de Pogba que se marcha desviado. Minuto 22, Francia está teniendo problemas para generar peligro, tiene el balón pero no logra hacer sufrir al equipo de Tabárez que está bien planteado en el campo. Minuto 25, Mbappé ya está haciendo padecer al Axalt que se las está viendo negras para cubrir al atacante. Minuto 32, Uruguay no deja su zona y a Francia se le complica atacar así, necesita tomar desprevenido al rival. Minuto 33, Amarilla para Lucas Hernández que le rompe la camiseta a Nández al parar una contra. Minuto 35, Mbappé la hizo bien, mandó pase pero no encontró rematador. Minuto 36, disparo de vecino a la media vuelta, sin problemas ataja Lloris. Minuto 38, Amarilla para Bentancuri se perdería a las semifinales en caso de avanzar. Minuto 39, Goulde Francia, Goulde Barane. El del Real Madrid se alza por los cielos y conecta un remate de cabeza para vencer a Muslera y poner a los galos arriba en el marcador. 1-0 el partido, minuto 43 para donde Lloris tras el cabezazo de Cáceres y Godín, a Bocajarro la sacó por encima del arco, acerca, muy cerca Uruguay de empatar. Finaliza el primer tiempo en Novgorod. Francia está arriba en el marcador con gol de Barane. Inicia el segundo tiempo, minuto 47, a punto de cometer un error grave Muslera, quiso recortar a Griezmann y se la robó. Pero el balón salió desviado a saque de meta, dato, la última vez que Uruguay llegó a semifinales, también iba perdiendo al descanso. Terminó empatando y ganando en penales ante Gana en 2010, minuto 54, Uruguay necesita generar más jugadas a balón parado. Es ahí donde genera más peligro. Minuto 58, doble cambio de Tabárez, Max Gómez y el Cebolla Rodríguez a la cancha, salen Stuani y Bentancur. Minuto 61, Gull de Francia, Griezmann dispar de fuera del área y Muslera comete un gravísimo error. Ataca mal el balón y termina entrando, mal el arquero charrúa, Francia arriba 2 a 0. Minuto 64, disparo del Cebolla Rodríguez que se va por fuera, intenta recortar distancia Uruguay. Minuto 67, hay bronca en la cancha. Godín se quejó de un pisotón de Mbappé y se armó la trifulca. El Cebolla y Mbappé amonestados. Minuto 73, probó suerte Toliso desde la frontal y su remate se marchó por arriba del arco de Muslera. Minuto 74, último cambio uruguayo, se marcha Nandes y entra Urreta Vizcaya. Minuto 75, más cerca el 3 a 0 que el 2 a 1, Giraud intenta tras una buena jugada de Mbappé. El disparo se va desviado. Minuto 78, primer cambio francés, entra en Chonchi y sale Toliso. Minuto 82, Francia con un pie en semifinales, parece ser que esperarán al ganador del Brasil vs Bélgica. Uruguay se queda corto a falta de 10 minutos para el final. Minuto 87, descanso para Mbappé, entra Dembélé. Minuto 90, se agregan 5 final del partido, Francia se convierte en el primer semifinalista en esta nota. Mundial de Rusia 2018, Francia-Uruguay cuartos de final. Mundial de Rusia 2018, Francia-Uruguay. Subtitulado por Efra Correjón.